hola queridos amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré tres posibles soluciones para cuando spotify se cierra solo así que para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a menú luego vamos a ajustes y de allí nos vamos a una opción que dice aplicaciones dentro de aplicaciones nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular entonces vamos a ir por la letra s donde diga spotify aquí está spotify la vamos a seleccionar y luego le damos donde dice almacenamiento dentro de almacenamiento nos van a aparecer dos opciones la primera una opción de ellas dice eliminar caché entonces lo que tenemos que hacer es darle allí en eliminar caché cuando hayamos hecho eso volvemos a entrar a la aplicación y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues vamos a tener que hacer el mismo procedimiento y hasta que nos aparezca la opción que diga eliminar datos cuando le demos de eliminar datos nos va a aparecer una ventana que la cual vamos a darle aceptar cuando le demos a aceptar este volvemos a entrar a la aplicación pero les tengo que decir algo tienen que colocar su correo su usuario y su contraseña nuevamente y volvemos a entrar si en dado caso no llega a servir tampoco de esta manera pues yo le traigo otra tercera posible solución la cual es ir a menú luego vamos a ajustes y nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde nos dice acerca del teléfono ok cuando le demos en acerca del teléfono vamos a darle donde dice información de software en la cual nos va a aparecer una serie de opciones en la cual le vamos a dar donde dice número de compilación y le vamos a presionar varias veces a siete veces aproximadamente ok cuando hayamos hecho eso este nos va a aparecer que coloquemos nuestra contraseña de nuestro teléfono celular si es que tú le tienes contraseña entonces le damos en siguiente y luego este vamos a ir para atrás luego luego volvemos a dar atrás y vamos a aparecer en ajustes de allí vamos a ir a la parte de abajo a lo último donde nos dice opciones desarrollador entonces tú lo que tienes que hacer es darle allí y desactivarla ok desactivarla para aquellos que tienen las opciones desarrollador ya activadas pues lo que quiero decirles con este vídeo es que tienen que desactivarla para hacer lo siguiente vamos a ir a el logo de spotify para desinstalar la aplicación pues desinstalamos la aplicación de spotify y luego la volvemos a instalar en la play store cuando hayamos instalado dicha aplicación la volvemos a ejecutar y de esa manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a ir a la aplicación iniciamos sesión luego nos vamos a la parte superior derecha donde estoy señalando le vamos a dar allí entonces yo les recomiendo tener las siguientes opciones activadas donde dice sin pausas ustedes deben tenerla así como lo están viendo y donde dice auto play también tienen que tenerla activada como están observando de allí ya verán que el problema se les va a solucionar